Hola amigos, continuamos con el análisis de la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. Vamos a ver ahora el llamado criterio de Hulmex. Este es un criterio que engloba dos criterios más sencillos, que son el criterio optimista y el criterio pesimista. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en lo siguiente, y vamos a utilizar esta matriz de resultados para visualizar cómo funciona el razonamiento que se hace en este criterio. Ahora bien, en el criterio de Hulmex, nosotros tenemos lo siguiente. Voy a construir una matriz, acá, donde vamos a volver a colocar las tres alternativas, pero vamos a hacer lo siguiente. Primero, recordemos cómo funciona el criterio pesimista, o el criterio de Hulmex. Entonces, aquí sí te lo voy a anotar, criterio pesimista. Criterio pesimista. Ahora bien, recordemos, o podemos, que en el criterio pesimista, esto es dinero que se gana, es una matriz de ganancias, entonces ser pesimista es esperar el peor resultado. Entonces, en el criterio pesimista, identificamos el resultado más pequeño, vamos a llamar el mínimo R y J. Entonces, venimos a la alternativa 1 y vemos cuál es el peor resultado. 200, 500, 800, 2200. 200, es el resultado más bajo. En A2, el resultado más bajo sería 100, y en A3, el resultado más bajo sería 300, ¿verdad? Entonces, de esa manera tenemos nosotros los valores más bajos. Ahora bien, como esto es dinero de ganancia y nuestro objetivo, objetivo, es maximizar el resultado, ¿verdad? Y nuestro objetivo es maximizar el resultado. Entonces, siendo pesimistas, identificamos los valores más bajos, pero una vez que tenemos estos valores, identificamos el valor más alto, 300. Entonces, esto nos lleva a que la mejor alternativa, ¿verdad? La mejor alternativa sería A, R, utilizando el criterio pesimista. Ahora bien, de la misma manera, continuamos y ahora vamos a utilizar el criterio optimista. Criterio optimista. Entonces, en el caso del criterio optimista, agarramos y volvemos a la matriz de resultados y, a diferencia del pesimista, identificamos el mejor resultado. Entonces, venimos acá y buscamos el valor más alto, 1.200, luego tendríamos para la alternativa 2, 1.000, y para la alternativa 3, tendríamos 1.300. Entonces, ahí tenemos, nosotros estamos aplicando el criterio optimista. Ahora, en este caso ocurre un fenómeno interesante, ¿verdad? Una vez que tenemos los valores más altos, vemos a su vez, no nos olvidemos, nuestro objetivo es maximizar el resultado, cuál es el mayor de estos. Y en este caso es nuevamente el 1.300, lo que nos lleva a la misma alternativa. Entonces, de acuerdo al criterio optimista, la mejor alternativa nuevamente sería A3. O sea que, en otras palabras, de acuerdo a los dos criterios, al pesimista y al optimista, la mejor alternativa sería A3. No siempre ocurre eso. O sea, cada criterio puede arrojar resultados diferentes. Bien. Ahora, frente a estos dos criterios que son relativamente simples, Hurwitz, un famoso economista del siglo pasado, se le ocurrió fusionar estos dos criterios. Entonces, ahí es donde entra el objeto de lo que queremos ver hoy, el criterio de Hurwitz. Hurwitz. Entonces, en este caso, este señor, Hurwitz, nos dice, mire, ¿por qué no agarra y toma estos valores extremos y calcula un, por ponerlo de una manera, en un lenguaje estadístico, un promedio ponderado? Entonces, lo que nos va a decir él es, mire, calcule un número, lo vamos a llamar H de ahí, o sea, el índice de Hurwitz para la alternativa I, donde vamos a agarrar y vamos a calcular, vamos a poner un coeficiente, que lo voy a llamar alfa, y vamos a tomar este alfa multiplicando al mínimo resultado, al mínimo resultado. Y luego vamos a ponerle más uno menos alfa para multiplicar al máximo resultado. Ahí lo tenéis. Entonces, el razonamiento que se hace es que este alfa, este alfa, si tú lo vamos a poner, que acompaña al mínimo es un coeficiente de pesimismo. Coeficiente de pesimismo. O sea, la persona va a imaginar, le pediríamos al agente decisor que en una escala de 0 a 1, diga cuán pesimista es ser, ¿no?, cuán pesimista es ser. Como ustedes comprenderán, el opuesto, 1 menos alfa, 1 menos alfa va a ser el coeficiente de optimismo. O sea, en otras palabras, si planteada esta pregunta, un agente decisor, oiga, en una escala de 1, de 0 a 1, ¿cuán pesimista es usted? Y nos dice 0,3, entonces diríamos que su índice de optimismo es de 0,7. En cambio, si nos dice que es pesimista en 0,6, significa que su optimismo es en 0,4. Entonces, en este caso, vamos a imaginar precisamente que este alfa es de 0,3, y por lo tanto, aquí tendríamos 0,7. Entonces, con esos dos valores, hacemos la aritmética que estaríamos indicando. O sea, agarramos 0,3, lo multiplicamos por el valor de 200, más 0,7, por el valor de 1,200. Entonces, eso, en este caso, nos da un valor de 900. Luego, aplicamos el mismo criterio a estos dos, entonces, vamos a tener 0,3 por 100, más 0,7 por 1,000. Entonces, en este caso, tenemos que nos da 730. 730. Y, finalmente, agarramos estos dos para la alternativa 3, y hacemos lo mismo, 0,3 por 300, más 0,7 por 1,300. Y nos da redondo, en este caso, 1,000. Ahora bien, en este escenario, entonces, hacemos el mismo razonamiento anterior, nuestro objetivo es maximizar el resultado, por lo tanto, miramos estos tres números, y nuevamente, en este caso, tenemos que la mejor alternativa sería la tercera, mejor alternativa a 3. En este ejemplo, en este ejemplo numérico, hemos tenido la maravillosa circunstancia, donde aplicando tres criterios diferentes, tenemos la misma solución. Por supuesto, con otras tablas de resultados, eso no suele ocurrir, y perfectamente puede ocurrir, que aplicando un criterio, tenemos una alternativa como la mejor, aplicando otro criterio, da otra, y aplicando Hurwitz, da otra. O sea, cada criterio va a arrojar su propio resultado. En este caso, en este ejemplo numérico, no ha ocurrido tal cosa. Finalmente, cabe señalar, ya lo hemos mencionado, pero reiteramos, que estos coeficientes, dependen del agente decisor. Vienen a ser un dato del agente decisor. No son un elemento objetivo de la matriz de decisiones, sino que cada persona tendría que hacer una autoevaluación, de cuán pesimista es, o cuán optimista es, y en función de esas magnitudes, asignar estos valores. Esa es la idea fundamental del criterio de Hurwitz. es la idea fundamental del criterio de hurwitz. Esa es la idea fundamental del criterio de hurwitz. Gracias.